Necesitan bajar gente y no hay camillas, no hay nada, por favor. Un deslave causó la muerte de seis personas en el municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de México. Los hechos ocurrieron después de una fuerte tormenta que se registró la tarde y parte de la noche de este lunes. Toneladas de tierra cayeron sobre varias viviendas ubicadas en la calle de recursos hidráulicos de la colonia Raquelito. Vecinos de la zona trataron de rescatar a los atrapados, sin embargo, fue hasta la llegada de los bomberos y rescatistas del municipio cuando lograron sacar sin vida los cuerpos de varios menores y un hombre de la tercera edad. Tres personas más resultaron lesionadas, fueron trasladadas al Hospital General de Naucalpan. La zona se mantuvo acordonada y serán días los que tardarán para retirar la tierra y los escombros de las casas afectadas. Esto fue lo que ocurrió durante esta noche y madrugada, mientras usted dormía.